A lo largo de 5 años, Fortnite ha tenido un gran número de temporadas, armas y modos de juego. Muchos de ellos han pasado a ser amados por la comunidad, aunque... Hay otros que han sido igual de God, pero nadie los recuerda. Es por eso que hoy revisaremos aquellas cosas que están infravaloradas. Comencemos con... Las armas. La luz azul, Rosy. Las pistolas duales eran una joya. De verdad, no entiendo por qué nadie las usaba cuando estaban disponibles. Aún estando en versión exótica, nadie las usaba. Y eso que estas no solo eran igual de poderosas que la versión tradicional, sino que también te daban unos segundos de gravedad cero. Otra cosa interesante de esta arma es que cada bala podía quitar hasta 41 puntos de daño. Entonces, si dabas las dos balas, harías 82. Y si eran headshots, estaríamos hablando de un total de 164 puntos de daño. Uy, no lo puedo creer. Sin duda, uno de los mejores y más poderosos objetos que ha tenido Fortnite. La pistola tradicional y la de combate también son un caso particular, ya que al menos la primera siempre ha estado allí. Y siempre ha sido God. Pero nadie las usa y se entiende. Tal vez hay muchas y mejores opciones por ahí. Aunque eso no quita el hecho de que son muy poderosas. Haciendo desde 24 hasta 29 puntos de daño. Vamos, es mucho más daño del que hace un SMG por disparo. Y teniendo en cuenta que los headshots se multiplican por 2. Estaríamos hablando de unos 58 puntos de daño por bala. Que no está nada mal. La estuve probando el otro día y vaya que está infravalorada. Ah, esta no les va a sorprender. Pero la escopeta de dragón es una de las pocas escopetas que no ha gozado de una gran popularidad. Es verdad que cuando llegó fue un tremendo mojón. Sin embargo, a la mitad de esa temporada, boom, la bufearon y se convirtió en una opción más que decente. Tampoco olvidemos que sus tiros podían prender en llamas las construcciones. Algo que ayudaba bastante para sacar a los albañiles de su casita. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y God. Ahí te va una de la que seguro ni te acuerdas. La pistola de rayos quimera. Esta cosa era demasiado buena a cualquier distancia. Incluso hice un video ganando solo con esta cosa. Y fue ahí donde descubrí lo poderosa que era. Podías quitar hasta 135 de daño por segundo. Pero entiendo por qué mucha gente no la usaba. O ni siquiera recuerda que existió. Sin embargo, creo que fue una de las mejores armas de la temporada 7. ¿Tú qué opinas? ¿Buena o mala? Me estoy arriesgando mucho con esta arma. Pero el rifle primitivo es otro caso muy particular. Es cierto que a distancia tiene exceso de bloom. Pero de cerca era un láser. Recuerdo haber desintegrado a bastante gente con esta cosa. Lo cual no es sorpresa. Porque tenía unas estadísticas muy buenas para hacer un rifle. Mira nada más. 35 de daño. Y multiplicador de 1.5. Es decir, un headshot de 52. ¡Wow! Es realmente bueno. Dejaré atrás los objetos para hablar de algo más polémico. Temporadas. Iré al grano y espero que no me funen. La temporada X fue una de las mejores que ha tenido Fortnite. Tus padres me odiarán. Pero ¿sabes una cosa? Estoy basado. Nos dio grandes cambios semanales que no solo se limitaban a una zona nueva. Sino que cambiaban la jugabilidad de la misma. Por ejemplo, en pisos del viejo oeste no podías construir. En Ciudad Comercio encontrabas un huevo de zombies. Pero salías con un gran loot. O en Paradise Palms te podías convertir en cualquier objeto del lugar. Y gracias a eso nació esta joya de clip. Yo voy a pegar un poquito aquí. Uy, pero no te puedes bañar aquí, ¿eh? Prohibido bañarse. ¡Ah! ¡Es un tío! No olvidemos que en esta misma temporada. Tuvimos dos de las primeras grandes colaboraciones de Fortnite. Primero con Batman. Donde tuvimos Gotham City, el gancho de Batman y los Batarangs. Objetos que hicieron bastante divertida la jugabilidad en ese entonces. La segunda fue con Borderlands. Añadiendo la ciudad de Pandora al juego. Esta collab fue menos potente que la de Batman. Pero Pandora era un lugar muy divertido. Tu escudo se llenaba solito. Tu skin se ponía con un cel shade mejor que el de algunas skins. Y salías con un montón de loot de los cofres temáticos. En cuanto a objetos, la temporada no estuvo tan fuerte. Pero nos dio dos que hasta día de hoy podemos encontrar en el juego. Como la grieta chatarra y el escudo burbuja. Si bien el pase de batalla fue un refrito de los nueve anteriores. Creo que fue una gran propuesta. Ya que le permitió a muchos jugadores tener skins que siempre quisieron tener. El ejemplo más claro de esto es el Caballero Negro. Una skin querida por muchos. Nah, a mí me llegó al huevo. Pero seguro mucha gente estuvo feliz por finalmente tenerlo en sus taquillas. Ahora, si esta temporada fue tan buena, ¿por qué la odian? Bueno, no es un misterio. Que es por los brutos. Y es totalmente entendible. Estaban estúpidamente rotos, no lo voy a negar. Y me rompieron las bolas en más de una ocasión. Pero había muchas formas de hacerles counter. Entonces no considero que su existencia haya sido suficiente para sepultar la temporada X. Aunque esa es la creencia popular. Y lo respeto. Pero definitivamente es una temporada infravalorada. Seguramente de este video saldré muy funado. Pero la temporada 3 del capítulo 2 también está aquí. No negaré que tuvo un montón de cosas horribles. Como los merodeadores. Que cada vez que me los encontraba deseaba que ya se acabara la perra temporada. Pero aquí tuvimos grandes armas míticas. Como el lanzagranadas y la escopeta de carga de Kit. La AUG y el chugyug mítico de Oceanica. O la drum gun y gancho de Jules. En armas comunes tuvimos dos añadidos importantes. La mecánica del fuego que nos dio la pistola de bengalas y las luciérnagas. Además del subfusil de fuego rápido. Que hoy en día podemos encontrar en las partidas. No olvidemos mencionar que aquí llegó uno de los cambios más importantes para el juego. No solo por ser lo más pedido desde sus inicios. Sino que también puso fin a uno de los clickbaits más grandes en toda su historia. Los vehículos. Sí, llegaron en esta temporada. Y fueron un añadido más que perfecto para el Battle Royale. Porque hasta ese punto del capítulo 2 no teníamos mucha movilidad. Y con este añadido, bueno, cambió todo. En esta ocasión el pase de batalla estuvo bastante pobre. Pero nos dio el paraguas personalizable. Que hoy en día nadie usa. Sin embargo, en esa época la rompió. Porque todos tenían uno diferente. Cosa que lo hacía aún más especial. Porque nadie más iba a tener uno igual que tú. O al menos la probabilidad era muy baja. En cuanto a cambios en el mapa. La temporada prometía mucho porque cada semana iba bajando el nivel del agua. Y se esperaban nuevas y grandes zonas. Pero solo tuvimos unas pequeñas islas por aquí, por allá y... Castillo Coral. Estos pésimos cambios y el odio a la escopeta de carga. Que eventualmente fue amada por un gran sector de la comunidad. Fueron suficientes para sepultar todo lo bueno que hizo la temporada 3. Sin embargo, fue una de esas temporadas que aportó muchísimo para el juego. No me imagino la jugabilidad sin los coches o sin el fuego. Sí, un gran cambio. ¿Tú qué opinas? ¿Estuvo buena o estuvo mala? Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si gustan pueden comentar más cosas infravaloradas del juego. Y con gusto haré una segunda parte. Espero que les haya gustado. Y si fue así no olviden dejar un like y suscribirse. También pueden seguirme en Twitter donde estoy muy activo todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y... Adiós. Volvieron las poscréditos. Pero esta poscréditos es solo para decir que volvieron las poscréditos. Entonces... Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!